Así es, el número 7 tiene como título Jóvenes y Política. Así es, el número 7 tiene como título Jóvenes y Política. Así es, el número 7 tiene como título Jóvenes y Política. Y es que hoy aquí, en Mundaka, celebramos nuestro día. El Día de los Jóvenes Gensales, el Egi-Una. Y vengo hoy aquí con un mensaje claro. Quiero que nos encargamos de transmitir a la juventud de que hay otra forma de hacer política. Otra forma más allá de esas viejas ideas que algunos nuevos partidos se han encargado de volver a traer a la actualidad. Y obviamente, más allá de esas arcaicas políticas que se han quedado inmóviles y enmohecidas. Y es que no puede venir a Euskadi a darnos lecciones en cuanto a juventud y política se refiere. Nosotros, desde Eusko-Gastedi, hemos trabajado por y para la juventud de nuestro país. Desde un partido joven y abertzale. Etabadekisude Sergati, Egunero de Lako, Euskadi, Eguiteko Eguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!